¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo este maquillaje de aquí que pudisteis ver en estas fotos de Instagram. Puse estas fotos y me bombardeasteis diciendo que queríais un tutorial de este look. No lo grabé porque estaba en casa yo sola maquillándome y no pensé que os iba a gustar tanto, pero aquí os lo traigo. Es súper sencillo como podéis ver, pero muy favorecedor. Si queréis saber qué productos he usado y cómo conseguir este maquillaje, ¡sigue mirando! Bueno, vamos a empezar. Voy a ver si me acuerdo porque, como he dicho, el maquillaje me lo hice simplemente para tirarme unas fotos y no pensaba que os iba a gustar tanto. Así que voy a estar haciendo paso por paso lo que hice. Es un maquillaje súper, súper sencillo. Solamente voy a usar, creo que dos productos, una sombra, pero por lo menos para mí esos son mis looks favoritos, son los más fáciles. Voy a empezar preparándome la piel con esta crema de la marca Glossy. Es una crema súper hidratante y te deja la piel bastante dewy. Ya tengo crema de esta mañana en la cara, pero siempre tienes que prepararte la piel con crema hidratante. No importa qué tipo de piel tengas, siempre necesitas preparar la piel. Entonces, eso va a ser crítico para que el maquillaje se te vea perfecto, que no se te vea como seco, es preparar la piel. Por cierto, este top que es el de la foto, muchas de me dijisteis que de dónde era. Si habéis visto el haul que hice hace unos días, pudisteis ver dónde me lo compré. Me lo compré en Abercrombie. Ok, vamos allá. La base que usé para este look es esta de aquí, es la L'Oreal True Match Lumi y tengo que decir que me encanta. Es una base muy buena, tiene protector solar 20, así que eso es un plus. Y me gusta porque te deja la piel con un glow luminoso espectacular. Lo pudisteis ver en el story que puse hablando de la base. O sea, te deja un glow increíble. Ay, no he mojado la esponja. Vengo ahora. Ok, ya tenemos la piel preparada con la crema hidratante. Ahora voy a coger la esponjita y voy a aplicar la base. Como he dicho, esta base me encanta porque no te deja la piel súper, súper mate. Te da como una luminosidad súper natural. Ok, ahí está una capa leve. Como podéis ver, todavía se ven un poquito las marcas del acné que tengo. Pero lo voy a dejar así porque no quiero que esté muy cargado. Luego lo otro vamos a corregir con concealer. Vamos a por el concealer que usé. Usé este que es de Makeup Revolution, el color 10.5. Ah no, usé dos, usé dos. ¿Cuál era? Estos dos. Usé uno muy clarito que es este de aquí, de la colección Conceal & Define. Este primero, que es casi como el color de mi piel, lo usé para tapar imperfecciones. Eso es lo que pasa cuando yo me maquillo en mi casa para hacerme fotos o lo que sea, o para mí. Siempre invento. Y luego, pues si sale bien, lo pongo en práctica en los tutoriales. Así que esto es literalmente lo que hice. Darle un poquito más de cobertura con un concealer parecido a la base, a todas esas áreas que le faltaban un poquito más de cobertura. Y cogí el concealer súper clarito este de aquí, el 7, que es exageradamente clarito, pero lo que quería es que estuviera muy muy iluminada esta parte del ojo. Lo pongo aquí también porque aquí es donde empieza la arruga esta de la línea. La línea, no sé cómo se dice esta arruga, pero al poner un concealer clarito lo que va a hacer es que se levante hacia arriba. Y se disimule la arruguita. Y ahora con esta esponja, ahora vamos a difuminar el concealer. Dando toquecitos. Esta esponja me encanta, es de e.l.f. Tiene esta forma así y es súper buena para difuminar el concealer. Ahí, subimos a la nariz para ir pizcándola. Mirad la luminosidad que le da el usar el concealer bastante clarito. Ahora voy a coger el polvo de Morphe en el tono Bright Pink, que es un tono que ilumina bastante. Así, podéis usar el de Airspun o cualquier polvo translúcido que tengáis. Y lo voy a poner concentrado en esta parte de aquí. Ahí. ¿Veis? Lo he puesto bastante concentrado aquí arriba. Ok, voy a dejar que se absorban los polvos en lo que hacemos el contour. Como sabéis, este es mi producto para hacer contour en crema favorito. Es el concealer de Makeup Revolution en el tono 12.5. Y me encanta porque es súper cremoso, súper fácil de difuminar y el tono, pues, me queda perfecto para mi piel. Vamos a ponerlo aquí. Aquí en la parte de la línea. Y en la nariz. Te miras al espejo de frente, ahí. Voy a coger un poquitito del polvo translúcido, este de antes. Y lo voy a poner aquí porque esta parte siempre suele quedarse bastante engrasadita. Ahí. Y vamos a difuminar el contour que hemos hecho. El contour siempre quieres difuminarlo hacia el cabello. Me encanta esta base, como digo, porque veis, no la he sellado todavía, pero no se ve incómoda si eres de piel grasa. Se ve espectacular. Es como una base, literal, es una base que sirve para todo tipo de piel. Pero mirad la luminosidad que tiene. No tengo nada de highlighter, pero da esa luminosidad que, pues, favorece muchísimo. Y vamos a difuminar la nariz. Voy a coger la esponja que hemos usado de la base y voy a difuminar con la esponja. Para sellar el resto de la cara voy a utilizar estos polvos de Physicians Formula, que sabéis que podéis usar estos de NYX, hashtag no filter, que es la misma cosa. Es un finishing powder. Y voy a coger un poquito y lo voy a sellar en todo el resto de la cara aquí. Si eres de piel seca, a lo mejor no hace falta que hagas esto, pero yo sí tengo que sellar todo un poco, porque soy de piel un poquito grasa y además en Miami siempre hace mucha humedad. Así que esto es necesario, sin aplicarlo en la parte de abajo, porque como he dicho, quiero que esté muy iluminado. Ahora vamos a hacer las cejas y empezaremos a hacer los ojos, que es súper, súper fácil. Voy a peinármelas. Guau, se ve la piel. Mirad esta piel sin filtro, chicas. O sea, espectacular. Para las cejas voy a utilizar el Maybelline Tattoo Studio, esta pomada de aquí, que os hablé en un video que era un dupe para la pomada de Anastasia Beverly Hills. Muchísimo más barata y es literalmente lo mismo. Ok, vamos a por los ojos. Muchas me dijisteis que recreara este look y os dije que no sabía si hacerlo porque era muy, muy sencillo. Aunque tengo que decir, es muy importante que la piel, la base, la tengamos súper trabajada para que quede así y complemente ese look tan fácil que es. Es muy sencillo, pero va a ser un look que todo el mundo te va a mirar y te va a decir, guau, cómo te has hecho este maquillaje, cómo has hecho esta piel. En el video pasado os dije que iba a utilizar y aprender a utilizar, mejor dicho, estas sombras en crema. Estas son de Maven y bueno, eso fue lo que hice el otro día. Cogí esta de aquí que el color es Teddy, es un color marrón. Ahí está, literalmente parece el color de las cejas. Es bello, bello, bello. Y lo que hice fue improvisar porque nunca había usado una sombra en crema. Fui directamente con la sombra, es mate. Fui directamente con la sombra y lo apliqué en todo el párpado, pero sobre todo aquí en el exterior. Es un color marrón frío, súper cremoso, súper fácil de difuminar y con un acabado mate. Entonces lo que hice fue enfocarme aquí en el exterior primero y luego ir poniendo un poquito acá, pero sobre todo en el exterior. Y difumino hacia arriba. Son súper, súper cremosas estas sombras en crema, increíblemente cremosas. Ahí. ¿Veis? Es súper sencillo, o sea, pero es un color que favorece muchísimo si tienes mi tono de piel. Porque es como una especie de, ¿sabes ese look? Como que no has tardado nada en hacer, pero te ves espectacular, mirad. Yo no sé tú, pero a mí me encanta. Me encanta. Súper fácil. Ahora el otro. Hacemos lo mismo. Es casi como un marrón grisáceo, pero... Y con poquito, mirad. O sea, con muy poco ya consigues una pigmentación increíble. Voy a sacar un poquito porque está muy saturado. Para poder difuminar. Y difumino. O sea, no quiero hacer como que mucha forma. Lo que quiero es que esté el párpado, digamos, manchado de este color. Me encanta. Entonces, lo podéis dejar así. O lo que yo hice fue coger un poquito de este marrón. De aquí, que es un marrón casi como el color que hemos usado. Muy poquito. Y sellé la sombra aquí en el extremo. Cosa de nada. O sea, no estoy casi dándole pigmentación porque es casi el mismo color, como podéis ver. Es simplemente sellando un poquito esa crema. Si no tenéis esta sombra en crema, podéis hacerlo con cualquier sombra marrón. Pero ahí podéis ver el color. Ok. Y porque ya tenía la paleta, cogí este blanquito vainilla. Y nada, muy, muy, muy poquito. Lo añadí aquí en el interior para darle un poquito de luz. Casi ni se ve, pero es un toque. Sobre todo si tienes los ojos juntos. Siempre quieres tener esta parte de aquí más iluminada. O sea, no te pongas sombras oscuras hasta aquí porque si no lo que va a hacer es que te va a juntar el ojo. Así que lo que quieres es que el color clarito esté aquí y el oscuro aquí. Y si tienes los ojos separados, entonces sí puedes traer la sombra oscura hacia adentro porque te va a ayudar a que se junten un poco. Casi no se nota este vainilla, pero estoy recreando lo que hice ayer, así que... Ahora vas a coger un lápiz negro que me tengo que comprar uno marrón porque sabéis que yo adoro hacer eyeliner en marrón. Pero no quería usar una sombra y no tenía un lápiz marrón, así que cogí el negro. Y también me gusta. Entonces lo que vas a hacer es ponerte un poquitito, pero casi nada, aquí en la parte exterior del ojo. Aquí, así, casi nada. Y vas a coger una brocha muy, muy chiquitita, muy plana y chiquitita. Y vas a difuminar este lápiz, ahumarlo. Vas a ahumarlo y sacarlo hacia arriba como un eyeliner. Eso lo que va a hacer es que te va a crear como si fuera una especie de volumen, como si tuvieras más pestañas aquí. Sobre todo cuando pongamos las pestañas postizas va a hacer que se vea el ojo así como pesadito al final. Entonces difuminas y puedes también ayudarte con una sombra oscura. En este caso utilicé esta negra. Muy poquito porque como he dicho no quiero que se vea un contraste muy grande. Pero aplicamos el producto justo encima. Es un eyeliner súper, súper suave y lo quiero así porque no quiero hacer un eyeliner en gel o en líquido para que se quede tan marcado. Lo que quiero es nada, un ahumadito para que le dé como un poquito de peso en la parte exterior del ojo. Repetimos lo mismo en el otro ojo. Ahí está. Así de sencillo. Si veis que os habéis pasado un poco con el negro lo que haces es simplemente coger la brocha de antes con el marrón y difuminar. Esto es literalmente las sombras que vamos a usar para los ojos. Vamos a hacer la parte de abajo. No sé si me puse lápiz dentro del ojo. Déjame ver. Así me puse. Y ahí. Para la parte de abajo vamos a volver a la sombra cremosa o la sombra que habéis usado en la parte de arriba. Muy poquito. Y voy a coger esta brocha de aquí que es la Morphe E36 y la vamos a poner aquí abajo sin miedo. No la quiero muy finita, la quiero ahumada, ¿ok? Así que la bajamos sin miedo. Ok, ahora vamos a poner rímel porque iremos a poner las pestañas postizas. Voy a rizármelas. Un poquitito para darle un poquito de curva. Voy a coger mi máscara favorita, la L'Oreal Telescopic porque me encanta porque coge todos los pelitos. Así que voy a darle una capita. Y voy a ponerme un poquito abajo. Para las pestañas postizas voy a utilizar las mismas que utilicé en el tutorial pasado y son estas de aquí, las Ardell Naked Lashes en el número 421. Y lo que hice fue cortarlas por la mitad y utilizar un lado para un ojo y otro lado para otro ojo. Y me encanta este truco. Creo que es la manera que más me gusta usar pestañas postizas porque, por lo menos para mi ojo, como no lo tengo muy grande, lo tengo almendrado, me gusta darle peso al exterior. Creo que favorece más a la forma de mi ojo. Obviamente todo dependerá de tu ojo y de la forma que tengas, pero a mí me encanta usar pestañas solamente en el exterior. Aparte son más cómodas porque como que no te pincha nada aquí ni tienes el peso en esta parte del ojo, te lo alarga más. Y por lo menos para mí me favorece más, creo yo. Si tienes los ojos redondos, esto te va a encantar. Ponerte peso en la parte de afuera va a hacer que se te vean más alargados. Ok, y así de simple son los ojos que pudieseis ver en esta foto de aquí. Son muy muy sencillos, como os he dicho. Ahora vamos a seguir con la piel, que es muy muy importante, para mí es lo más importante, que la piel se vea bien. Vamos a por el bronzer. Para bronzer utilicé este de Hourglass. Sabéis que últimamente me encanta y creo que, sobre todo en el invierno, cuando la piel está más seca, cuando nos sentimos un poquito como que, uff. Pues usar un bronzer como este, que tenga un poquito de brillo, va a hacer que nos veamos más saludables. Y sobre todo, combinándolo con esta base que ya tiene, digamos, brillo en ella, pues es increíble. Cojo un poquito y lo enfoco sobre todo en esta parte de aquí. Y simplemente voy a hacer un poquito de aquí, así. Ahí. Y en la nariz. Ya sabéis que a mí me encanta este trend de quemadito. Ay, se ve súper juvenil y súper bien, me encanta. Ahora vamos a por el blush. Para blush voy a utilizar... ¿Cuál fue? Cogí este y cogí... Esto. Sí, creo que fue este y este. Voy a coger una brocha bien grande para aplicar el blush, porque quiero que se aplique bastante difuminado. Y voy a coger este y lo vamos a poner aquí. Ahí. Como he dicho, me gusta el look quemado, así que lo voy a poner acá. Y un poquito de este de Flower, que es un poquito más melocotón. Perfecto. Voy a quitar el exceso de polvo que teníamos antes. Voy a difuminar todo. Vamos a echar un poquito de spray. Y para labios no hice nada, nada interesante. Simplemente cogí el lip liner de LA Girl en el color Bare. Y literalmente me los delineé y me los pinté. O sea, podéis ver cómo se ven el color de mis ojos con esa sombra. Wow. Y ahora voy a coger este de aquí, que es uno de mis productos. Y ahora voy a coger este producto de Clarins. Es un... No sé, un de estos mate, pero el color es espectacular. Es espectacular. El número uno, el color es el número uno. Y... La voy a aligar. Creo que este es el nude perfecto para todo el mundo. Ay, se me olvidó. Me puse un poquito de highlighter. Este de Maven. El color Dripped Out. Y es este highlighter de aquí. Como dorado. Y simplemente cogí un poquito. Y lo puse aquí. Me peiné con la raya al lado. Y me puse extensiones. Que muchas de vosotras me dijisteis. Oh my god, tienes el pelo súper largo. Tengo el pelo largo. Pero no tanto. Para la foto me puse extensiones. Quería verme un poquito como que diferente. Y para la foto y todo eso. Entonces me puse las extensiones. Pero así sería el look. Y bueno, veías. Este es el resultado final de este look. Súper, súper sencillo. ¿Qué os parece? Mirad qué bonito se ve este color. Estoy obsessed con este color de sombra. No es nada de otro mundo. Pero son esas sombras que se ven súper natural. Y dices, wow, qué ojos tan bonitos. Pero no tienes como que muchos colores puestos. Ya sabéis que ese es mi estilo favorito. Mi look favorito es crear algo sin que cueste mucho trabajo. Mirad cómo se ve la piel con esta base. Es espectacular. Bueno, veías. Sabéis que os amo muchísimo. Os mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!